Hay que recordar que ahora ya los juicios van a ser orales, esta nueva forma de justicia penal que tenemos no sólo en la Ciudad de México o en algunos estados de la República, sino en toda la República Mexicana. ¿Cómo le vamos a hacer los ciudadanos si apenas antes cuando se hacía con el papelito habla y se impartía justicia con la revisión de los jueces, con los pelos de la burra en la mano decían, ahora con estos juicios orales donde tenemos que ir a acusar con un sistema penal acusatorio que ni siquiera hemos permeado y conocido bien? ¿Cómo le tenemos que hacer? Nos acompaña el día de hoy y le agradezco infinitamente al doctor Porfirio Ramírez Mendoza, él es consultor y abogado empresarial, ¿no doctor? Es correcto, muchas gracias por la invitación Eduardo. Porfirio, te agradezco muchísimo. Muy honrado. Muchísimo el que nos acompañes el día de hoy. Tú eres director general de una fundación, Justicia para el que menos tiene, Asociación Civil. Se me hace así como una asociación de estas, de las que pudiera haber fundado el Mesías de México, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. ¿Por ahí va la cosa o no? No, 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 no. Al cien por ciento, ¿no? Es una fundación sin tintes políticos, una fundación cien por ciento altruista y cien por ciento también con mucho orgullo, dar lo digo, subsidiada por recursos propios. Es que cuando nos dicen, para el que menos tiene, pues ya se imagina uno que tiene tintes políticos. Y sí o no. No, de entrada, por los colores de la fundación, es un color guinda, guinda como tal y con gris y blanco, o sea, no hay ninguna. Pero el guinda, ¿con qué se forma? Con el amarillo, con el verde, con el rojo, con el azul, ¿no? No, sí, no, ninguno. ¿Ninguno de esos, verdad? No, 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 para nada. A lo mejor por el nombre, ¿no? Para que menos tiene, pero de la temática es cien por ciento jurídica. ¿Qué es lo que buscan ustedes con esta asociación? Cuéntanos cuál es la visión y la misión que se han impuesto. Yo tengo una frase bien importante que este país sufre de mucha injusticia social, pero estoy bien convencido como abogado que la injusticia social, en gran parte la podemos erradicar si evitamos injusticia legal. Ahorita tú tocabas como preámbulo que efectivamente con este nuevo sistema de justicia penal, acusatorio oral, bueno, sí efectivamente tiene muchos errores y deficiencias. ¿Y qué está pasando? Así como hay mucha gente que está en la cárcel por robarse una lechuga, valga la expresión, también hay mucha víctima del delito que no le ha reparado. Que al final le cuentas el robo es robo, ¿eh? Se roben un centavo o cien mil millones de dólares. El robo es robo. Pero la acción que cometió el ciudadano, pues es un delito, ¿no? El robo. Sin el afán de contradecirte, Eduardo, hablo, por ejemplo, hay un robo de famélico. El robo de famélico es cuando alguien roba por hambre estrictamente. A eso voy, que porque a lo mejor no tiene una adecuada defensa. O los mismos jueces, ahora con este nuevo sistema, por esa carga de trabajo que tienen, pues lo sentencian algo que no eran a lo mejor sentenciables como tal. Y si yo me llevo un robo, como Duarte, no sé, doce mil millones de pesos porque mi familia no tiene dinero y tengo hambre. No, es el exceso. Me refiero al robo de famélico, valga la comparación. Porque acuérdate, acuérdate, doctor, que dicen que qué es mucho y qué es poco, ¿no? Qué es lejos y qué es cerca. Por ejemplo, para los que viven en Puebla, les ha de quedar muy cerca ahí la Catedral de Puebla. Para nosotros nos queda muy lejos, ¿no? Entonces, la percepción de lejos, el cerca o de la justicia en función del que pide justicia, ¿en dónde está? Bueno, definitivamente sí, es algo muy subjetivo, pero al final del camino existen leyes tanto adjetivas como sustantivas, me refiero a delitos, hablando de cuestión penal, que tipifican perfectamente la conducta. En el ejemplo que estábamos poniendo, es claro que, bueno, la ley habla de robo de famélico a alguien que roba por extremadamente necesidad de hambre. Alguien, pongo un ejemplo tan burdo, ¿qué pasa? Y a lo mejor se roba una torta porque está muriendo de hambre. Pero bueno, pues ese robo como tal no se configura el delito porque es un excluyente, porque había la necesidad. Y entonces lo que la ley pondera, ¿qué es primero? La vida, o en este caso la libertad como tantos, pondera que la vida es una causa de excepción al delito. Por ejemplo, en el caso de Karime, la esposa de Duarte, que decía me lo merezco y me lo merezco y me lo merezco todo. ¿No es por necesidad que estaban robando y agarrando los dineros del Estado? No, yo creo que no hay ni ese, definitivamente hay un exceso. La necesidad, por ejemplo, de comprarse una casita, con alberguita, tienen derecho, ¿no? Sí, a lo mejor está mal, te lo he enfocado mal. El ejemplo se arrojó a raíz de que, bueno, hablando de justicia como tal, hay gente que, o vamos a cambiar el tinte, que hay gente que no cometió el delito como tal, que en verdad son inocentes, y por una inadecuada defensa, porque el Estado está cargado de defensores de oficio que no pueden, con mil expedientes, mil procesos, bueno, dedicarle el tiempo al estudio. A ver, déjame ver si le caigo bien. Lo que nos estás diciendo es que hay personas que tienen necesidad, necesidades, que ponen en peligro inclusive la vida. Como es el hambre. Como es el hambre. O la salud, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, se le está muriendo el hijo y tiene necesidad de una medicina, y entonces va un oxo y se roba unas aspirinas, y resulta que lo meten seis, siete años a la cárcel, ¿no? Ya con un año, Eduardo, que lo metan, le destrozan la vida. Entonces, por esa inadecuada defensa, porque los mismos jueces tienen la obligación de suplirles la queja, de darles el beneficio con este nuevo sistema, pues el beneficio de que la culpa no la tienen. O sea, hay muchos principios de este sistema que ayudan también a que no se juzgue o no se meta alguien a la cárcel, valga la expresión, por meterse, sino que efectivamente hay un juez de control que le llaman o juez de garantía, que valore si es sujeto a que inicie un proceso dentro de una cárcel. Es lo que se busca con este sistema. Ok, con este nuevo sistema penal acusatorio, ¿no va a ser como antes de que primero nos detienen, nos meten a la cárcel y después viriguan, o primero deben sustentar para tomar la decisión de ir a la cárcel, ¿no? Exactamente, por eso pasa con un juez de garantías o juez de control. No es como tú dices, efectivamente, y lo tienes muy bien aterrizado, es primero te detengo, te meto a la cárcel y después te juzgo. Que así pasa todavía ahorita. Con los asuntos que están rezagados. Actualmente con el nuevo sistema es, te inicio un preproceso, por decirlo así, para que un juez de garantías determine si en verdad te puede vincular a un proceso. Y si eres merecedor de una medida cautelar, que puede ser de previsión preventiva o inclusive fuera de la prisión, puedes caucionar y enfrentar el proceso fuera de la prisión. Pero acá lo importante también, Eduardo, es que busquemos también, en la medida de lo posible, la víctima del delito. Esa ha sido muy olvidada. Esa víctima del delito es la que, por eso la gente no denuncia, porque no tiene la cultura de la denuncia. ¿Por qué? Porque al final del camino denuncian y no obtienen nada. Ahora lo que se busca es que con este sistema hay un derecho penal negociado, que se le llama. Que hay delitos que se pueden negociar como tal, llegar a un convenio y no tienes a una persona en la cárcel y tienes a la víctima reparada del daño. O sea, vamos a poner que si el ladrón se lleva mi cartera y me devuelve mi dinero y mis identificaciones, ¿yo lo puedo perdonar? No, hay delitos que los permiten, los patrimoniales, por ejemplo, el fraude, que es un delito muy común, ese sí puede ser negociable, el abuso de confianza, inclusive, bueno, acá en diversos estados está... O sea, ¿me devuelves lo que me quitaste en el caso de estos que estás mencionando y promete el infractor, el que lesionó el Estado de Derecho, promete que no lo va a volver a hacer y entonces lo sueltan? Sí, técnicamente sí, más que soltarlo, siga con un antecedente, obviamente si hay residencia, pero efectivamente en delitos que no son graves, que la ley contempla como no graves, pues sí existe ese derecho penal negociado, que es una cuestión de las innovadoras en este sistema, como hay otras que tú ya conoces al juez que te está juzgando, que también es importante. Yo digo algo, ¿no? El juez aparte de ser un jurista, pues es humano y cuando ve como ahorita tú y yo que estamos interactuando, nos estamos viendo y tú te das cuenta de la veracidad de lo que yo puedo responderte, como yo ahorita de los conocimientos que tienes, ¿no? Oye, Porfirio, estaba leyendo parte de la información que me dieron de tu asociación y dice que dan asesoría gratuita en este tema del nuevo sistema penal acusatorio, de los juicios orales, a ver, eso ni López Obrador lo hace. No, sí, estamos en asesoría gratuita, efectivamente ahorita en dos vertientes, que es víctimas del delito, gente que esté procesada a una cuestión penal por delitos no graves y asuntos donde intervengan menores de edad, es decir, asuntos familiares. Estamos enfocados sobre eso. Abarcar toda la enciclopedia jurídica es imposible, pero tenemos los medios, tenemos la gente capacitada e insisto, ¿no? No es una cuestión de gobierno ni partidista, es una cuestión que inclusive con mucho orgullo patrocinar con recursos de tu servidor en todo. Estamos platicando con el doctor Porfirio Ramírez Mendoza, le voy a decir que es consultor y abogado empresarial, es doctor en derecho y preside esta fundación justicia para el que menos tiene. ¿De dónde salen los recursos? ¿Quién te patrocina? ¿De dónde viene? De tu servidor. Yo soy un abogado, litigante, postulante, consultor, abogado poblano, orgullosamente, y la vida, Dios, yo soy un hombre creyente y me ha dado mucho. Lo que hice fue que tengo la infraestructura, Eduardo. Un poquito de lo que tienes lo compartes con la sociedad. Porque la infraestructura, lo más importante es, bueno, el inmueble se tiene, las oficinas, pero es el material que tengo la gente capacitada, o sea, 20 abogados, que es dispersarlos a la fundación para que ayuden a la gente. Yo ya lo venía haciendo de una forma muy privada, a los diferentes medios que me han invitado como tú, este medio, y admiro tu preparación porque tus preguntas son muy luables, muy concretas y muy fundadas. Lo venía yo invitando a la gente. Tengo una página de internet, que si me permites darla, tengo la página también de la fundación para que nos empiecen a contactar. ¿Para qué? Yo venía invitando a la gente y en mi despacho, que es tu casa, tenía yo hasta 25 asesorías gratuitas cada semana. Lo que hago es desmembrarlo, ¿también por qué? Para que no se preste a otras interpretaciones. Puede ser una, tú tienes trabajo porque la gente diga, no, la asesoría era gratuita y no se llevaba al asunto. Y es la misma línea que vamos a tener. Asesoría gratuita ahorita. Si después en la vida nos da para poder llevar asuntos ya en particular con mucho gusto. Si no, se desvirtúa, Eduardo. Se desvirtúa que… Tendríamos la oportunidad para que aquellas personas que nos siguen, que nos escuchan a través de las redes sociales, de Grupo Radio Fórmula, ABC Radio, tendríamos la oportunidad de pedirles que nos hagan planteamientos de casos. ¿Tú los analizas? ¿Determinas a qué personas hay posibilidad de apoyarlos? ¿O cómo es que seleccionas? Porque no creo que todos los que caigan te los eches al saquito, ¿eh? No, no, pero eso es muy loable, ¿no? Y de verdad te agradezco. Para mí es una gran oportunidad, es una gran oportunidad. Y si puedes a través de los medios, bueno, del medio que acabas de comentar y de tus micrófonos, con mucho gusto, o sea, los podemos sacar, reclutar, por decirlo así, canalizármelos a mí y yo ya determinar… valoramos muchas cosas, ¿no? La idea primero no es engañar a alguien. Hay asuntos donde también ya están perdidos. Hay gente que está sentenciada, hay víctimas del delito donde ya su momento procesal ya pasó. Entonces, se hace un estudio y de los que están viables, buscando dos cosas que parte en este medio tan serio e importante, bueno, pues que esa ayuda se canalice y se haga bien y lo vas a ver a través de la gente. El otro día recibía el llamado de auxilio de una señora que me decía, oiga, es que ya me quitaron a mis hijos, este, en el juez ya dijo que me va a quitar a mis hijos, dos niñas tiene ella, y le digo, ¿y por qué, señora, qué, se está divorciando o qué? Y me dice, no, pues es que el desgraciado este me fue y me demandó y me quitó a mis hijos. Ya el juez dijo que la patria potestad la tiene él. Le digo, ¿cómo, señora? A ver, déjeme ver su asunto, présteme los documentos. Y resulta que la señora, cuando la demanda el marido, pues dice que sí, que ella se fue de la casa porque ya tenía meses que no tenía relaciones, pues íntimas con el señor, y ya tenía un amigo con el cual, pues sí, ya tenía relaciones, ¿no? Entonces, en el momento de la demanda, pues ella declara que sí, efectivamente, ya tenía relaciones con otra persona y que había abandonado la casa. El domicilio conyugal. Con esto no hay marcha atrás, ¿no? Simplemente la señora cometió en adulterio por un lado y por otro lado abandonó el domicilio conyugal y pues el juez, de acuerdo a la norma anterior vigente, pues le dio la custodia de los hijos y además, ¿qué crees? Que ya la andaba condenando a la señora para que le pagara pensión al marido. Porque tenía los hijos al marido. Claro, por supuesto. Cuando llegan ese tipo de asuntos que ya están todos torcidos, ¿cómo se enderezan? ¿Tienes alguna posibilidad de más o menos medio arreglar la situación? Todo, 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 Eduardo, en el aspecto jurídico, estoy hablando literalmente jurídico, jurisdiccional, tiene solución. Hay algunos que por negociación, pero siempre hay una salida, ¿no? Y cuando se estudia el asunto, puedes encontrar una salida procesal que pueda, en un momento dado, a lo mejor echar abajo algunas diligencias por alguna falta de notificación. Siempre tiene una salida y hay que intentarla. Esa es la gran diferencia entre el decir no a buscar que sí se pueda, ¿no? Fíjese lo que sabe un doctor en derecho, ¿eh? Porque aquí de lo que nos está hablando es del debido proceso. Muchas veces cuando concurrimos con un juez, llevamos la información, pero no se sigue el debido proceso. Exactamente. Entonces, ahí nada más hay que estudiar, ¿no? Por ahí a lo mejor no hay una notificación bien realizada y podemos, a lo mejor, poder, pues, venga la expresión, reto otra vez el asunto y volverlo a defender. O sea, siempre hay una salida. Doctor Porfirio Ramírez, la guillotina del tiempo que tenemos en esas transmisiones es inaplacable, pero a mí me gustaría mucho que nos contaras cómo puede hacer la gente para contactarse, para acercarse a ustedes. ¿Tienes páginas en internet, redes sociales? ¿Cómo? Muchas gracias, Eduardo. De antemano, insisto, ¿no? Tus preguntas son muy loables, muy fundadas. Y veo que conoces los temas de todo tipo, pero bueno. Este, quiero darme dos páginas de internet que tengo. La primera es www.juridicoempresarial.com.mx Quiero repetirla, www.juridicoempresarial.com.mx La segunda es www.justiciaparalquemenostiene.org.mx Otra vez la repito, justiciaparalquemenostiene.org.mx Y en mis redes sociales, ahí me pueden contactar, siempre la contesto, en Twitter soy Maestro Porfirio y en Facebook me encuentro como Porfirio Ramírez. En esas dos redes sociales, con todo gusto, podré atender las dudas de tu amable auditorio y si algún día me lo permites regresar a otra entrevista, puedo abarcar otras cosas de las que tú me acabas de decir. A lo mejor hay temas que ahorita te pueden canalizar, dejándote de mis datos, me los reenvías a mí y vemos cuáles podemos ayudar. Mira que me gustaría mucho ver la posibilidad de que hiciéramos un programa especial donde la gente pueda hablar, plantear sus problemas vía redes sociales, en Facebook, correo electrónico que hagan las propuestas y que nos digan qué es lo que le está pasando y que pudieras orientarlos al respecto. Es como el médico, Eduardo, rápidamente, te doy a lo mejor una parte del cuerpo y quizás hablarle a un médico en ese momento, oye, ¿qué me tomo? ¿qué me está pasando? Creo que será bien interesante porque por lo menos así. Porque luego nos agarra el coyote y ¡au! Duele, ¿no? Exactamente. Muy bien dicho, Eduardo. Hemos platicado con el doctor Porfirio Ramírez Mendoza, él es doctor en Derecho. Imagínense nada más, doctorado por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Y dicen que a los poblanos, aguas, hay que tenerles cuidado, ¿no? ¿Cómo dice ese dicho raro? Que son tremendos, ¿no? Los poblanos. No tienen conceptualizados así, pero uno... ¿Son buenas gentes? Reservados. Reservados. La gente de los reservados lo puede confundir con un poco... Porque Rafael Moreno Valle dicen que ni con un palito, ¿no? Entonces, como obrador, fue un hombre especial y pues sí visionario, pero sí a lo mejor buscando las... Dicen que el dinero cambia la imagen de las personas, ¿no? Y ahora Moreno Valle dicen que ya hasta Forbes lo está tomando en consideración dentro de los 500 hombres más ricos del mundo, ¿no? Bueno, caramba, bueno, son sin desconocer. Bueno, que le faltan todavía algunos peldañitos para llegar, pero ya ahí va, ¿no? Así es. Doctor en Derecho. La licenciatura en la Escuela Libre de Derecho también de Puebla. Maestro en Derecho Penal con mención honorífica por el Centro de Estudios de Posgrado también del Campus de Puebla. Ahora, acérquese usted a la página de internet, www.justiciaparaelquemenostiene.org.mx y consúltelo. El tener siempre cerca a un especialista nos da confianza y nos puede dar tranquilidad también. Te agradezco mucho, doctor. No, gracias, Eduardo. Que nos hayas acompañado el día de hoy. Qué gusto conocerte. Es un placer. Vamos a pesos y centavos, economía y finanzas. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez.